¡Muy buenos días a todos! Estamos muy contentos de volver a recibirlos en este espacio de Sadaí y Noticias, nuestro encuentro semanal en donde nos encontramos con las novedades y la actualidad de nuestra querida sociedad de autores y compositores. En este caso tenemos el gusto mayor de tener con nosotros al maestro Julio Vieira. Julio, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Presento como siempre a mi compañera, a Laura Pierre, que es la jefa de Acción Cultural de la institución. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? Buenos días, Willy. Buenos días, Laura. Buenos días, maestro. Qué gusto hoy tenerlo con nosotros. Desde ya le agradecemos muchísimo que nos dedique un ratito. El maestro es vocal del directorio, es el presidente de la Comisión de Música Sinfónica y de Cámara de la Entidad. Así que yo creo que hoy la charla con el maestro va a ser también algo muy fructífero porque vamos a conocer otra faceta, otra actividad, ¿no es cierto?, que tiene nuestra entidad, Sadaik. Así es. ¿Quiere que yo le comente? Sí, a ver un poquito, ¿qué es lo que realizan en la Comisión, en la Comisión de Música Sinfónica y de Cámara? Bueno, por ejemplo, voy a nombrar a los milímetros de la Comisión que me acompañan, uno es Carmelo Saita, Manuel Mambretti, Santiago Saita, Yudita Koski, Claudio Olsoyet y Javier Lávezán. Nuestra actividad, bueno, se ha visto un poco limitada, bastante limitada, de acuerdo con todos los problemas de la pandemia, desgraciadamente. Porque realizamos conciertos, concursos, también ofrecemos primas por los poliestrenos. Digamos que son todos incentivos para la composición. Los concursos, en el caso de la prima por el treno, son para socios de Sadaik. Pero los concursos son un concurso abierto y que se ha abierto ahora, en este bienio, 21-22. Cada dos años los realizamos. Esta vez va a ser un poco complicado por la recepción de obras que tiene que ser a través de MEDA y que tiene que recibir otra persona. Todos los problemas que conlleva toda esta situación que estamos viviendo. Se pasó lo del concurso, por si alguien quiere, a través de la audición, quiera anotarse. Es el concurso dedicado a Luis Juárez, que es para obras sinfónicas, para obras de cámara y para obras de electroacústica. O sea, es el premio de Guillermo Gretzio, el premio de José María Castro y el premio de José María Castro Cristo. Todas las que en la página de Sadaik, ahí está la figura de concursos, están todas las bases y todos los datos que necesiten que ya presentarse. Claro, qué suerte que usted también lo mencionó, maestro. Programas atrás, dimos a conocer este concurso, ¿te acordás, Willy? Sí, siempre les decimos a nuestros oyentes que consulten la página de Sadaik, www.sadaik.org.ar, donde contienen toda la información y ahí hicimos referencia a este concurso que usted está mencionando, que por supuesto es muy importante porque alienta, ¿no es cierto?, a todos los compositores a presentarse, a seguir componiendo. Se viene componiendo, que nuevos compositores se ingresen a Sadaik, los que no lo hayan hecho, en fin, es una forma de estimular la actividad. Por otra parte, en este momento el compositor Lillo Estel, en su programa de radio, en Radio Clásica, después del concierto, invita a compositores de Sadaik a participar en sus audiciones, digamos, para mostrar que hay gente de Sadaik, que existe Sadaik para los oyentes, y que hay compositores que puedan presentarse en esa actividad. El problema de los conciertos ha sido grave este año, y el año pasado también. Sí. Hoy no había forma de diferenciarlos. Ese era el asunto. Veremos cómo viene ahora lo que queda de este año y el próximo, a ver si podemos normalizar, o ir normalizando la cosa. Y generalmente realizamos tres, cuatro conciertos anuales, en la comisión, a veces más. Veremos qué pasa. ¿Dónde los realizaban, maestro? ¿En el Colegio Público de Abogados? Si mal no recuerdo. En el Colegio Público de Abogados, a veces en el Colegio Público de Abogados, en el Escríbanos también, en la Facultad de Derecho también se han realizado. Y, bueno, lo que pasa es que son lugares que en este momento no están abiertos en el que pueda realizarlos. Y tendrían que hacer con unos protocolos que en este momento les conocemos como tendrías que hacer para hacerlo. Ese es el problema. Pero apenas se queda, empezamos a continuar con el concierto, con el concierto de cámara general. Por supuesto, hay toda una actividad que en todos los sectores nos está pasando, ¿no es cierto? Nosotros desde cultural, el ciclo de recitales también está, digamos, frenado por este tema y de a poquito se va a empezar a abrir. Pero es importante el objetivo que tienen ustedes, ¿no? Que es promover estos recitales de música de cámara. Realmente es muy importante. Sí, 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 eso es lo que sí. Además, en el sector militar de música de cámara hemos tenido buena audiencia siempre, generalmente, pero vamos a ver qué ocurre ahora. Una pregunta al maestro justamente sobre la importancia y la relevancia también de los compositores argentinos a nivel internacional. El maestro justamente es un gran representante de nuestra música, tanto en el país, obviamente, como en el exterior, fundamentalmente. Entonces yo quería también reivindicar también un poco la figura de una parte que quizás no es tan conocida y no es tan popular, ya que es la intervención de todos ustedes y la buena representación que hacen de nuestra música en todo el mundo. O sea, ¿cuál es la importancia y el rol del autor y el compositor de música, en este caso, de su rubro, en Argentina y en el mundo? Bueno, este... Hay muchos compositores argentinos que están fuera de nuestro país y yo conozco varios, en España, en Francia, en Alemania incluso, y claro, yo he tenido la oportunidad de conocerlos, incluso en las oportunidades que yo he tenido de viajar por estrenos míos fuera de nuestro país. Pienso que somos... Los argentinos estamos muy bien considerados fuera de nuestro país, como compositores. Dios mío es que Argentina ha realizado una muy buena música y yo creo que sean los conciertos con quien se llama allá porque podamos seguir mostrándonos fuera de nuestro país aparte de lo que hacemos acá en Argentina. Claro, Lucía. Hay un hecho muy interesante que a mí, en lo personal, me pareció de su carrera, sus presentaciones, fue un hecho concreto que tuve la oportunidad de poder conocer de cerca, que fue la presentación de su obra El Laberinto en Venecia, la obra de Borges, que usted tuvo la posibilidad de poder trabajar y darle una forma musical. Claro, me acuerdo que eso fue en la isla San Giorgio Mayore. San Giorgio Mayore. En la isla San Giorgio Mayore, donde se repitió un laberinto que existe acá en Argentina. Resulta que había un autor, un laberintólogo, yo no sabía que existía esa profesión, que se tiene un inglés, el apellido Coates, que era amigo de Borges. Sí. Y entonces decidió diseñar un laberinto donde aparecen, entre mezcladas, el nombre de Borges, en esa izquierda, izquierda y derecha. Y todo eso se está armado de manera tal vez que sea un laberinto realmente bastante complicado. Bueno, como Borges, era muy conocido por la Fundación Gini, que promovió, decidieron repetir ese laberinto en el convento de San Giorgio Mayore, ahí, frente a la adherencia. Exacto. Y, y se, y bueno, se hizo, ese laberinto, yo conocía a la viuda de Coates, incluso, con el hospital estreno, y, y lo que me encargó, la Fundación Gini, era una música para, el estreno, el viernes, el estreno del laberinto, que se hizo una gran recepción, etcétera, etcétera. Y, y es una pieza que se llama El laberinto, precisamente, donde hay un recitante que recita un poema de Borges que se llama también El laberinto. El laberinto. Seguro. Y, así fue esta. Sí, es un lugar maravilloso, para los que pueden verlo, o se puede ver en internet, perfectamente, igual es un lugar increíble, además del lugar donde está puesto geográficamente, es algo estupendo. Sí, exactamente, es un lugar estupendo, realmente, para mí fueron momentos inolvidables. Bueno, y sí, yo me acordaba de ese, cuando me mencionaron justamente, maestro, que hoy iba a estar, me había recordado de haber participado en un momento de una de las giras que se había hecho ahí en Venecia, y su obra también se volvió a repetir por eso. Así que fue un grato momento. Así. Bueno, maestro, yo le iba a hacer una pregunta, ¿cómo ve el panorama de la música erudita en los jóvenes? Depende de qué jóvenes. Conozco a los jóvenes que están haciendo cosas que yo no haría, pero conozco a otros que son muy capaces, realmente. en especial, estoy pensando en este momento que es un gran músico, un gran compositor y pienso que va a tener una gran carrera. Diego Telesco, Santiago Sainz, también, muy joven, muy buen compositor que está con nosotros. Otro no tanto. Hay de todo, como en todas partes. Hay de todo, exactamente. muchas veces. O sea, no, 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 no puedo decir que hoy en día tal cosa. Yo pienso que hay buenos, malos, hay gente que enseña bien, gente que enseña mal, hay buenos intérpretes, hay buenos intérpretes. En el archivo de música de cámara de Sadaik, nos llegan constantemente, y ahora también en época de pandemia, consultas para interpretar música argentina. Vemos como una cierta avidez, ¿no es cierto?, por la música argentina, por nuevos conjuntos que se están armando de jóvenes intérpretes. Y la verdad que nos ha puesto muy contentos, por eso le preguntaba esto, ¿no es cierto?, acerca de la música erudita. O sea, no solamente se refiere a los compositores, sino también a los intérpretes. Claro, vemos, sí. Hay excelentes intérpretes. Existen acá excelentes intérpretes, excelentes alzandes, de todo tipo de cuartetos, formaciones menos ortodoxas, bueno, solistas, no, en ese sentido, sí, muy, muy, no sé, muy buenos intérpretes, muy buenos intérpretes, muy buenos intérpretes. Yo conozco mucha gente que toca muy, muy bien. Y las ganas, ¿no es cierto?, de los jóvenes. ¿Cómo, cómo? Y las ganas que tienen los jóvenes de seguir, ¿no es cierto?, formando cuartetos, tríos, distintas formaciones e interpretar música argentina. Eso la verdad que nos pone muy cuarteto, música erudita, ¿no es cierto? Sí, 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 pero, desgraciadamente que en estos momentos están, lo hablo con miembros de ensambles y están esperando que baje la marea, digamos, para poder retomar las actividades. Esperemos que todo esto finalice lo antes posible, si es posible. sí, ojalá. Ojalá. Bueno, Laura, muy bien, entonces, me gustaría un poco, bueno, los proyectos, estamos hablando que son muchísimos y son muy vastos y como siempre decimos, la institución sigue trabajando a pesar de toda la problemática, que es lo más importante de todo esto, y que hay muchísimos proyectos y muchísimas cosas que también van a salir próximamente, es cuestión solamente de esta reorganización y que las condiciones se den de otra manera, pero que siempre queremos reforzar, ¿no es cierto?, ese concepto, y buenísimo y que todas las áreas que es adagno solamente hace también música popular en todos los géneros, sino también hay un sector muy importante que también se ocupa de la música erudita, como vos bien dijiste, Laura. Exactamente, y vinculado, ¿no es cierto?, a la comisión, bueno, en cultural funciona el archivo de música de cámara, de compositor de satisfecho, que armó el maestro José Bragato, ¿no?, en el año 1985 y ahí está centralizada muchísimas partituras de compositores como Luis Llané o Alberto Williams, Jorge Fontenla, es decir, realmente es una pequeña joya y está ahí en el archivo de música de cámara. Imagínate, Willy, imagínese, maestro, que se comenzó tecleando con las máquinas grandotas, Olivetti, no había estos programas tecnológicos, así que, bueno, por suerte ahora se pudo pasar todo a un programa, está en el Access, así que es una base de datos donde se puede obtener información sobre tal compositor, qué obras, para qué género, la duración de la obra, en sí, y ahora también se está digitalizando la copistería de Sadaí, que lo está haciendo, digitalizando todo este material para que no se pierda y se pueda también disfrutar, ¿no?, que era el objetivo principal. gran trabajo, la verdad que sí, la verdad que sí, yo uso programas para escribir, uno se veía a mano, todo, ¿no?, pero hoy en día uno usa programas que facilitan mucho, mucho, es más rápido, mucho más rápido hacerlo, antes uno tenía que dibujar la partitura, además la partitura tenía que ser muy, muy clara, es un gran trabajo, es un gran trabajo, es un gran trabajo, hace años hasta que empiezan a aparecer los programas para la escritura musical, como el Finale, por ejemplo. Claro, ese es el programa con el que trabajan en el sector copistería, el Finale. Claro, sí, es un de los más, los más conocidos, más concretos. Bueno, Laura, si te parece bien, entonces, saludamos entonces al maestro, le agradecemos mucho por su presencia, ha sido un buen placer, igualmente, lo vamos a invitar nuevamente, ¿qué te parece? seguramente ahora y con buenas noticias y con esas noticias que tanto estamos esperando de la reanudación de todas estas actividades. Realmente, bueno. Muy amable, maestro, ha sido un gusto. Muy amable a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, y después de este momento tan lindo que hemos compartido con el maestro, vamos a estas noticias y estas actividades que siempre nos tiene Sadaík, informados y siempre en movimiento. Exacto, por suerte, como estamos comentando en los últimos programas, se ha comenzado con el ciclo de recitales de Sadaík en colaboración con Wópera Cultura, lo llevamos a cabo en el Teatro Gastón Barral, Rawson 42, Rawson y Rivadavia. Sí, comodísimo de llegar, hermoso lugar. Muy lindo. En Rawson 42, así que a las 20, 30 horas, los viernes de julio. Así que ahora nos queda, este próximo viernes los invito a ver a Lina Avellaneda con su exquisita voz, comunicación con el público. Va a estar acompañada en guitarra por el maestro Osvaldo Gurupua. Va a ser un muy lindo espectáculo. Y el próximo viernes, ya se los voy adelantando, va a estar Patricia Barone con Javier González. ¡Uy, qué buena Patricia Barone! Muy interesante. Sí, claro que sí. Como estamos cumpliendo el aforo del 30%, las entradas, que son libres y gratuitas, se retiran el mismo día de la actuación a partir de las 18 horas. Pero siempre decimos que es mejor que vayan antes, con tiempo, como para poder recelar y ya asegurarse el lugar. Exactamente. Y después, bueno, por supuesto, recomendarle a los oyentes que consulten la página de Sadaí. Sadaí sigue funcionando, todos sus sectores, todos estamos trabajando desde casa, el sector mutual, liquidaciones, derecho de autor, registro de obras. Y para eso tenemos en la página toda la información muy detallada, muy clara, con las direcciones de email correspondientes. Exactamente. La página es, como la recordamos siempre, www.sadaí.org.ar Exactamente, Laura. Bueno, y como siempre decimos, las cosas buenas en algún momento se terminan, pero va a haber cosas mucho mejores seguramente en el futuro. Así que, muchísimas gracias como siempre por tu compañía, por tu intervención. Agradecemos de nuevo al maestro Julio Viera por su participación. Y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere, el próximo lunes al mediodía por cancionargentina.com Así que, muchísimas gracias. A vos, Willy, gracias. Hasta luego.